hola yo soy pati hoy te voy a preparar unas gorditas de harina bien sabrosas voy a hacer de tres sabores de cebrada con rojo rajas con queso y salchichas a la mexicana acompáñame bueno lo primero que va a hacer va a ser este pelar las papas picarlas y empezamos a guisar vamos a cortarla en cuadritos lo más chiquito que se pueda bueno ya con la papa lista miren esta es la que salió y vamos a echarle aquí a la carne ya está deshebradita en la carne que ustedes quieran ponerle un poco de aceite agregamos la papa le ponemos un poco de sal considerando la papa y empezamos a mezclar y esperamos ahorita que se vaya cocinando pues así le vamos a estar mezclando de vez en cuando hasta que esté casi medio cocida la papa y mientras se cocina la papa yo voy picando la salchicha en este caso yo voy a usar salchicha para asar ustedes pueden usar de la que tengan bueno ya ahorita ya está avanzado el cocimiento de la papa le voy a poner un ajo picado un ajo medio grande ustedes la cantidad ya saben ustedes como sazón miren le voy a poner una hoja de laurel un poquito de comino entero entero si ustedes lo tienen molido no importa pero es como una pizquita la cantidad que ustedes quieran también y aquí le voy a poner ya el chile rojo este chilito ya está condimentado ya está colado entonces no hay necesidad de que de que lo colemos y vamos a mezclar y nada más vamos a esperar a que hierva por unos cinco minutos en un sartén vamos a poner un poco de aceite ya la cantidad es la que ustedes deciden y vamos a agregar el guini ya cortadito es de la manera que ustedes lo quieran cortar aquí se va a estar pidiendo se va a tardar como de cinco a siete minutos dándole vuelta de cinco minutos ya está frita la salchicha vamos a agregar la cebolla y el jalapeño a los tres minutos vamos a vaciarle un poco de barbecue y la cantidad ustedes ya saben cuánta le pueden poner o le deben de poner como les vaya gustando bueno esta salchicha ya está terminado este guisadito es salchicha la mexicana en barbecue vamos a tostar los chiles para el tercer para el tercer guisado que es ratas con queso bueno ya tostaditos así vamos a ponerlos a que se enfríen dentro de una bolsa de plástico para que sea más fácil quitarle la casca mientras se enfría vamos a cortar la verdura que sería tomate y cebolla ahora con un poco de aceite ya saben las cantidades que ustedes quieran vamos a guisar el ajo y la cebolla en dos minutos que ya esté acitronada agregamos el tomate cortamos el chilito y luego para que no salgan las tiras tan largas lo vamos a cortar por la mitad agregamos el tomate bueno aquí ya está todo completo lo que es la verdura nada más vamos a ponerle un poco de sal ya saben es criterio de cada quien le vamos a poner también un poco de chile picocito bueno este guisadito ya está listo esto es opcional la crema es opcional el que eso sí es de segurito que lo vamos a poner vamos a ponerle un poco de crema para darle un plus extra yo le voy a poner como 200 mililitros de crema ustedes saben si le ponen o no le ponen pero a mí se me hace que sale más más sabroso miren así no se está quedando con la crema este ya está este guisado ya está ya nada más vamos a agregarle el queso de la marca que ustedes les gusta del que usan en su casa y igualmente la cantidad aquí nada más lo vamos a mezclar y ya le vamos a apagar porque esto ya está vamos a hacer la amasada va a ser un kilo de harina una cuchara de royal una cuchara de sal y el aceite que ustedes quieran poner es criterio vamos a mezclar todo y pues ahorita se las enseño miren así nos quedaron las bolitas y la harina y así van hasta las gorditas miren algo familiar para los niños chiquitas entonces vamos a coserlos aquí ahí las dejamos miren así nos vienen quedando así claritas a mí me gustan no me gustan tan blancas ni me gustan tan quemaditas vamos a abrirle estas se tienen que abrir así calientitas las rellenamos aquí tenemos la deshebrada y le vamos a echar la cantidad que nosotros queramos hay unos que les gustan muy llenas otras no hacen barraditas miren así nos van a ir quedando las gorditas de rojo vamos a hacer una de rajitas con queso miren con su queso miren si ustedes quieren le pueden echar quesito frijoles así nos vienen quedando las de rajas y esta es la salchicha la mexicana con salsa cómo se llama esta salsa con salsa de barbecue miren así nos vienen quedando las gorditas ya ustedes saben si las echan este más llenitas más vacías les pueden agregar frijoles si ustedes quieren este es deshebrada las salchichas bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado si les gustó compartan el vídeo está muy rico está muy sabroso y está muy fácil ustedes pueden echar los guisados que ustedes les gusten muchísimas gracias dios me los cuida y me los bendiga compartan el vídeo amigos los espero en el siguiente y